Cuentos de algunos mecánicos El Pinocho Hay que reemplazar el motor Pero solo lo traje para cambiar las llantas Por eso mismo se dañó el motor El Ogro Este es su taller Pero si te estoy cobrando barato, manito Esa no es mi culpa El Brum Te puedo ofrecer esta pieza nueva Pero si yo lo acabo de ver que lo sacó de otro auto El final feliz que te mereces Y aquí me reparan el alternador y el motor de arranque Como no joven También le hacemos diagnóstico computarizado de escáner Programación de llaves inteligentes Y sistema de aceleración Mantenimiento de suspensión y chasis Mantenimiento del motor Cambio de filtros, revisión y limpieza de frenos Justo como lo soñé Y llevando su auto al taller Cazabat Fueron felices para siempre Cazabat 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 Cazabat